¡Hola! El día de hoy, y en este video te diré por qué no deberías de gastar tus créditos aún, aunque seguramente ya lo saben. Pero de cualquier forma, no lo hagas sin antes ver las razones del por qué no hacerlo. Arrancando de una vez, te diré que para mí es una de las razones más importantes del por qué no reclamar y por ende gastar, y es la fama. Sí, ese icono que se ve God en tu perfil solo hace eso, pero no sirve para nada. ¡No sirve! ¡No sirve! Y sí, lo sé, torbellino, pero yo ni fama tengo. ¿A mí qué me debería de importar? Pues... nada. La respuesta es nada. Pero yo solo lo comento de primer punto por si existe algún terrorista que prefiera usar créditos para avanzar en eso. Para este punto quiero aclarar que lo único que quiero es abrirte los ojos, brother. En caso de que no te hayas dado cuenta de la razón principal por la que hago este video, pero será el último punto, así que quédate hasta el final para saber de qué trata. Ahora sí ya, déjame contarte lo que quiero hablarte, platicarte e informarte sobre la importancia de que ahorres cualquier cantidad de créditos. Digo que seguramente tienes muchos, ya conseguiste todos los personajes y aparte no te sirven para nada. Pero de verdad, analiza esto. Si tienes todos los brawlers y tu objetivo no es la fama tampoco, guárdalos y espera. Porque mayormente en las Brawl Talks, que son cada dos meses por si no lo sabías, sacan un brawler de diferentes calidades, incluyendo un cromático. Pero eso sí, no te recomiendo comprarlos de una, ni siquiera si te alcanza. Pues esas vainas están más caras que unos perros calcetines en Gucci. Ahora bien, si tu caso es totalmente lo contrario, de cualquier forma te recomiendo lo mismo. Sé que posiblemente no tengas mucho tiempo y justo por eso no has probado mecánicas de muchos. Nuevamente te comento esto. Mejor espera las Brawl Talks o los Sneak Peaks, ve si el nuevo brawler está roto y en base a eso decides si gastarlos de una o no. Pero oye, ¿sabes también qué es la mejor decisión que puedes tomar? Dejarle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que el pedazo de YouTube rata sí que te avise cada que suba un pedazo de video nuevo, chaval. Último punto y el más importante. Porque al inicio te dije que el número uno era uno de los más importantes. Pero este es el más importante. La salida de Willow. Por si no entendiste los guiños del punto anterior. Te dije que esperaras siempre a las Brutals y Sneak Peaks para poder decidir. Y justamente ayer o antier o anteantier, depende de cuando suba este video, porque a veces me tardo más que yo que sé, chaval. Mufiaron a esta. Por lo que ahora no solo podrá controlar la mente a los enemigos. También podrás jugar con tranquilidad y confianza. No como antes, que esa basura parecía más mala que la última de Shelly en tu cara. Y pues nada gente, espero que les haya gustado bastante este video. Que se suscriban, le den like y activen la campanita para más información importante como esta. Y nada, ya se lo saben, yo soy Torbellino, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós. Espérate, chaval, que ya te la sabes. Mira, te voy a dejar dos videos por acá al lado para que vayas a verlos. Porque son muy informativos, muy buenos y sobre todo bastante entretenidos. Por si no tienen nada que ver, en caso de que no tenga nada que ver.